Juan Carlos, gracias por todo. Gracias, Juan Carlos Mesa. ¡Qué día, maestro! ¡Qué día, por favor! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Buenos días? Todos tarde, todos tarde. ¿Qué tal? ¿Qué tal? La redacción con el vértigo de las primicias ponen en acción al estado de metra de noticias. Aquí hay anteojos para ver la verdad y hay fotos que se sacan sin flash y un loco periscopio al acecho en el techo y también hay directores, jefes y empleados y un Drumpy Pie y un Carlitos Chaplin apurado. Bueno, recién acabamos de terminar el homenaje a Juan Carlos Mesa. Para mí, lo dije también, fue un orgullo y un honor porque con Juan Carlos empezó mi vida en televisión. Yo solamente era un bicho de teatro antes y hice mi primer programa en este canal con Juan Carlos y aprendí a hacer televisión acá. Y además me dio la libertad de crear que eso son pocos los que lo hacen. Entonces, nada, todavía estoy temblando. La verdad, lo tenía Gabriel Mesa, su hijo, en primera fila, mirando y la verdad fue increíble porque recuerdo el baile, recuerdo todo lo que se ha hecho durante cuatro años acá en este canal y nada, piel de pollo. Muchas gracias, en serio. A ustedes y a los que se perdieron, Juan Carlos Mesa y Mesa de Noticias, no saben lo que se perdieron. Es algo mágico, simpático, sin mucho camisón. Es como una canción, no tiene estimación. Es la dulce mentira de hacer que la vida parezca siempre un show. ¡Ey! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!